¡Ajá! ¡Es chance! ¡Y por supuesto! ¡Estás en la mezcla con DJ LAYO! ¡Ha llegado el momento de bailar este ritmo! ¡A mover la tonita! ¡Uno, dos, tres! ¡Ajá! 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 ¡Todas las mujeres muy bonitas! Esta mujer tiene que bailar ¡A mover esa bolsa a las bolitas! ¡Preparad que ya va a empezar! Mujeres con las manos colitas Mujeres, separa la tonita Mujeres, empagaje de Disney Mujeres, a mover la tonita Mujeres, con las manos colitas Mujeres, separa la tonita Mujeres, empagaje de Disney Mujeres, a mover la tonita DJ Kui Adiós en este ritmo Ay, la familia te voy a mover la tonita 1, 2, 3, 1 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.